100 Palabras de Juan Carlos Zúñiga Han funcionado o no los programas sociales del gobierno federal para combatir la pobreza El análisis debe realizarse sin pandemia y copandemia Según el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, el CIAD Durante el primer año de gobierno de López Obrador La pobreza total pasó de 48.8% de la población en 2018 a 41% en 2019 Mientras que la pobreza extrema bajó de 16.8% a 13% El investigador Luis Huesca asevera que de no haber ocurrido la pandemia en 2020 Estos datos se habrían sostenido La realidad es que la pandemia llevó la pobreza al 60% de la población Y la pobreza extrema al 30% en 2020 Según un estudio que el CIAD publicó anticipándose a los datos que el Consejo Nacional Para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social Coneval dará a conocer próximamente Estos números que seguramente confirmará el Coneval Muestran un retroceso en la pobreza a los niveles de 1995 Y en materia de desigualdad es un brinco hacia atrás de 20 años Atención de la Política de Desarrollo Social Coneval